El presidente municipal de Durango afirma que buscan cambiar el material con el que se realizan las tapas de las alcantarillas de la ciudad capital para evitar que los amantes de lo ajeno se lo sigan robando. Sí, a ver, desafortunadamente es un tema, viene un equipamiento donde vamos a tener cámaras en el centro histórico principalmente, pero aparte vamos a buscar en el caso de las alcantarillas otro tipo de materiales. Se está presentando nomás en Durango, en todo el país, es un robo hormiga, se podría decir. Vamos a comprar materiales, polímeros que nos permita tener alcantarillas, en este caso ya no de bronce, sino de este tipo de materiales y por supuesto la vigilancia que vamos a tener de acorde a estas cámaras nuevas. Afirmó que en este proyecto se tiene contemplado que las tapas sean realizadas con polímeros, es decir, de plástico. El objetivo es mantener una seguridad ante este tipo de hechos, ante el incremento que se ha registrado durante la temporada de lluvias en el robo de las tapas. A trabajar en ello, por supuesto que nuestro interés es que se cumpla con los ciudadanos, se cumplan con las expectativas de los ciudadanos y bueno, también los proveedores tienen que tener una responsabilidad al respecto y verificar si hay algún contratiempo. Lo que queremos es que sea una tecnología amigable con los ciudadanos y que puedan cumplir con este... Con la edición de Donato, Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercadultado.